Buenas noches amigos, esta vez les hablaré sobre los principios del entrenamiento deportivo, una definición y sus aspectos de cada uno de ellos, que son los principios del entrenamiento. A la hora de planear la estrategia a seguir en la formación de un deportista, hemos de pasar la eficacia para lo cual es imprescindible y fundamental, la adaptación del organismo, una correcta asimilación de hábitos motrices y desarrollar las cualidades motrices que desarrollan estos hábitos. La teoría práctica del entrenamiento deportivo han contenido en los siguientes principios fundamentales. Primero, participación activa y consciente del entrenamiento. Este principio se le conoce también como el nombre del principio de la consciente. Este principio contempla una preparación y conducción del entrenamiento y una actividad tal entre el entrenador y los alumnos que posibilite a cada deportista saber lo que y para qué actúa. Del principio del consciente se le prende la siguiente regla. El estudiante debe conocer el resultado de su actividad, así como la valoración que se da a los ejercicios realizados. Principio de la multilateralidad. La necesidad de un desarrollo multilateral parece estar acentuada en la mayoría de los campos de la educación. Es necesario exponerse a un desarrollo multilateral con el fin de adquirir los fundamentos para una especialización posterior. El principio de la multilateralidad ha de ser una de las bases que va a comprender la interdependencia de todos los sistemas y órganos del deportista, así como entre los distintos procesos fisiológicos y psicológicos del mismo en la primera etapa de su formación. Por lo tanto, los entrenadores en primer lugar deben considerar un proceso de entrenamiento dirigido hacia el desarrollo funcional y armónico del futuro del deportista. Principio de la especialización. Deportes de especialización temprana, notación, gimnasia y clavados. Especialización normal. Deportes con pelotas, combate y fuerza rápida. Especialización tardía, resistencia, tiro, equitación, etc. La especialización o los ejercicios especializados para un deporte y especialidad llevan a alteraciones morfológicas y funcionales relacionadas con la especialidad del deporte. El organismo humano se adapta al tipo de actividad a que se expone. Esta depresión no es solamente fisiológica, sino es aplicable también en efectos técnicos, tácticos y psicológicos. La relación entre multilateral y entrenamiento especializado tiene que ser cuidadosamente planificada, considerando el hecho que en el deporte contemporáneo existe una tendencia a bajar la edad de maduración atlética. Se hace necesario distinguir entre formación y aprendizaje, así como delimitar correctamente el término de iniciación precoz y, consecuentemente, no confundirlo con la especialización precoz. Formación, aprendizaje y iniciación precoz. La formación tiene carácter genérico, va orientada a adquirir capacidades básicas e incrementar la capacidad motriz del individuo. Aprendizaje Tiene un carácter específico, orientada a conseguir elementos concretos y limitados. Iniciación precoz. Es un proceso de formación y aprendizaje mediante el cual el niño adquiere y desarrolla su formación en las técnicas básicas para una futura especialización. Principio de la progresión El principio de la progresión se basa en el aumento o variación de la carga externa a lo largo del proceso de entrenamiento, que se conocía también con el nombre del principio de aumento progresivo de la carga de entrenamiento o principio de la gradualidad. Se debe establecer una diferencia clara entre este principio y el principio de la distribución de las cargas en el entrenamiento, ya que son sustancialmente diferentes. Este principio hace referencia a la elevación gradual de las cargas del entrenamiento, el aumento del volumen y la intensidad de los ejercicios de entrenamiento realizados, la complejidad de los movimientos y el crecimiento de tensiones psíquicas. Las cargas del entrenamiento deben relacionarse con el nivel de rendimiento del deportista. El ritmo con el que se mejora va ligado al ritmo y forma en el que aumenta la carga del entrenamiento. También debe tenerse en cuenta que cuando se mantienen iguales las cargas, estas pierden probabilamente su efecto de entrenamiento y contribuyen muy poco en el desarrollo del deportista. Principio de la especificidad Los efectos son específicos del tipo de estímulo y entrenamiento que se utilicen en las tareas, es decir, específicos al sistema de energía, específicos al grupo muscular y específicos al tipo de movimientos de cada articulación. El rendimiento mejora más cuando el entrenador es específico a la actividad. Correr no es la mejor preparación para nadar y viceversa. La tabla que se le va a hablar a continuación se observa en las mejores de rendimiento a un grupo que entrenó en natación durante 5 semanas sobre una actividad diferente a la natación como es la carrera. Principio de la individualización Cada persona responde de la forma diferente al mismo entrenamiento por algunas de las siguientes razones, como puede ser herencia, maduración, nutrición, descanso y sueño. La herencia El tamaño del corazón, pulmones y composición de las fibras musculares, de biotipo, etc. son factores de gran influencia genética. Los más favorecidos en este sentido responderán mejor a los distintos estímulos de entrenamiento. Maduración Los organismos más maduros pueden utilizar mayores cargas de entrenamiento, lo cual es convincente para que los atletas jóvenes que están utilizando sus energías para el desarrollo. Nutrición Una buena o mala alimentación incide en la forma diferente en el rendimiento. Descanso y sueño Cuando se introduce a un deportista en un programa de entrenamiento intensivo, los más jóvenes necesitan más descanso de lo habitual. Nivel de condición Se mejora más rápidamente cuando el nivel de condición física es bajo. Por el contrario, si es alto, se necesita muchas horas de entrenamiento para lograr solo unos pequeños cambios. Motivación Los atletas que obtienen mejores beneficios son aquellos que se ven relacionados entre el duro trabajo y el logro de sus metas personales. Incidencias ambientales Las respuestas de entrenamiento pueden verse influidas si el deportista se ve sometido a situaciones tanto de estrés emocional de su casa o de la escuela, como frío, calor, altitud, polución, etc. Analizar la capacidad del rendimiento y desarrollo de los deportistas solo es un análisis profundo. Hace posible estructurar individualmente el proceso de entrenamiento, los factores que influyen en la carga. Individual son la edad, la edad de entrenamiento, la capacidad individual de rendimiento y el estado de rendimiento y de salud. Principio de la continuidad Este principio impone dos aspectos importantes. La presencia de la evaluación durante todo el proceso educativo. La permanente reorientación de este. Este principio plantea que la asociación regular de las unidades de entrenamiento se deben saber que ejercicios aislados o entrenamientos muy distantes no provocan efectos positivos en el proceso de adaptación. Solo la repetición garantiza la fijación de los hábitos y conocimientos, la estabilidad de la técnica y la adquisición de experiencias en los logros deportivos. Principio de la relación óptima entre la carga y recuperación La carga y recuperación van íntimamente unidas en el entrenamiento. El fundamento biológico de ello es el fenómeno de supercompensación ya descrito. Esto significa que se necesita un cierto tiempo de recuperación después de una carga eficaz, una sesión de entrenamiento, con el fin de poder soportar nuevamente una carga parecida. Siguiente sesión de entrenamiento en condiciones favorables. Sin embargo, esta función de cómo se relaciona la carga y recuperación pueden darse tres formas de supercompensación. La supercompensación positiva, que es la acción positiva del entrenamiento donde va a ayudar al cuerpo. La supercompensación nula, que es la ausencia de aumento de entrenamiento o se va a mantener en su nivel como podemos observar en la gráfica. Y la supercompensación negativa, que es cuando nuestro deportista su rendimiento baja al nivel que ya lo habíamos encontrado. Y por último, el principio de la variedad. Este principio puede relacionarse directamente con el principio de la multilateralidad. Y consiste especialmente en producir una variación de los estímulos para que el proceso de adaptación sea continuo. Es decir, el estímulo siempre es del mínimo de adaptación y irá disminuyendo así como el efecto sobre el organismo. El entrenamiento contemporáneo exige muchas horas de dedicación y aumento del volumen y densidad del entrenamiento. Deben estar continuamente aumentados y los ejercicios son repetidos numerosas veces con el fin de alcanzar un alto rendimiento. El volumen del entrenamiento debe sobrepasar las mil horas por año en cada deportista. Existe una amplia variedad de ejercicios. Para que se cumpla este principio es necesario variar las cargas de entrenamiento, los métodos y los ejercicios. Y esto ha sido todo y me voy a dormir.